Colombia's Independence Day Orgullosos de ser colombianos, este 20 de julio Gama Producciones y el programa Tertulando llegarán a Miami Compartiremos con los paisanos la celebración de nuestro grito de independencia Comprometidos con difundir la cultura, nos acercamos a nuestra gente Esta vez los Estados Unidos será nuestro destino para vivir un verdadero espíritu nacionalista El programa Tertulando siendo testigo del quehacer de nuestros compatriotas